Y nuevamente, el reto enorme, ahora tenemos que sacar a Morena de Palacio Nacional y ahora tenemos que iniciar la reconstrucción de nuestro país de manera inmediata. Ahora tenemos que revertir buena parte del legado de destrucción y de leyes que nos ha dejado este gobierno. Y habrá que hacerle un plazo perentorio para no perder el tiempo en eso, en solo ponernos al corriente de lo que perdimos en estos seis años y lo que nos va a costar dejarlos a la vera del camino en estos próximos años. Pero hecha la corrección, habiéndolo sacado de Palacio Nacional, vamos a obtener esa tierra prometida. Pero hoy aquí, ojalá podamos inspirarnos lo suficiente para imaginarnos México 2050. Tenemos que poner la mirada ahí, imaginarnos qué México queremos, qué nuevos hombres y mujeres queremos, qué nuevos políticos queremos, qué nuevas circunstancias, oportunidades y posibilidades de desarrollo. ¿Cómo vamos a caminar ahora de la mano el sistema político con el sistema ciudadano?